8 cosas acerca de Titamon Titamon puede reducir el daño de los críticos recibidos en un 50%, 80 a segunda genética. Este efecto se ve reducido a la mitad en batallas 1 contra 1. Cuando recibe un daño crítico, gana una marca de Titán. Este efecto incrementa 10% su probabilidad de crítico y 15% su defensa. Por cada marca de Titán que gane, incrementará este efecto hasta 3D. 2. Al inicio del turno, transforma toda su defensa en ataque y absorbe 12% de la salud actual de un Digimon de tipo ataque. En caso de que no haya Digimon de ataque, será un objetivo aleatorio. A segunda puerta, elimina el valor de la defensa del objetivo igual a la conversión hasta el final del turno. 3. Al final del turno, convierte la mitad del poder de ataque del Digimon en defensa y la otra mitad en resistencia. Absorbe a un enemigo aleatorio furia y silencia su habilidad pequeña durante el siguiente turno. Si inicias segundo en la primera ronda, activarás el efecto de conversión, pero no el efecto de silencio y reducción de furia. Este efecto tiene un enfriamiento de un turno para volverse a aplicar. 4. La habilidad pequeña, ataque en vertical, causa daño extra al objetivo principal y causa un daño de efecto en base al ataque del objetivo. Este efecto no recuperará furia e incrementa el daño por cada marca de Titán que tenga. 5. A cuarta puerta, al comienzo del turno, el enemigo causa un 120% de daño extra en base al poder de defensa actual del objetivo. Si el objetivo está dentro de un estado protegido o no seleccionable, y el objetivo tiene más de 50% de su vida, el daño se duplicará. 6. Su habilidad definitiva, ataca al objetivo con menor cantidad de defensa. 7. Incrementa el daño por cada marca de Titán, reduce las curaciones y la fuerza de crítico. A sexta puerta, el ataque ignorará el bloqueo del objetivo y reduce 12% la salud del objetivo. Después de dos turnos, reduce el daño crítico causado al Digimon en la parte de atrás de Titamon. 7. Su definitiva también genera energía de resentimiento. Este efecto reducirá el daño del próximo ataque que reciba. 8. Aumenta su velocidad de recuperación de furia en un 25%. Durante dos turnos, a sexta puerta, Titamon deberá realizar habilidad pequeña después de la definitiva, e ignorará la resistencia del objetivo. 8. A sexta puerta, los efectos directos a la vida de Titamon se verán negados. Cuando ingresa al juego, incrementa 25% el valor de su vida máxima. Si Titamon está bajo un ataque y tu salud es inferior al 50% de tu salud máxima, eliminarás el efecto de incremento de vida máxima y restablece un 50% de tu salud máxima actual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.